Cuidado Que estoy de vuelta Cuando tú me has Comenzado Cuidado No estoy tan ciego Para dejarte Continuar con este Juego Cuidado Cuando me tengas que dejar A un lado Piensa que el mundo Seguirá Girando Y alguna vez Acabarás Llorando Cuidado Porque a tu vida Me tendrás Ligado Porque en tu mente Yo estaré Presente Porque al volver Inclinarás la frente Cuidado Cuidado Cuando me tengas que dejar A un lado Piensa que el mundo Seguirá Girando Y alguna vez Acabarás Llorando Cuidado Cuidado Porque a tu vida Me tendrás Ligado Porque en tu mente Yo estaré Presente Porque al volver Inclinarás La frente conspiracy o Puedo En Periós Los Gracias.